La reflexión más general es que lo que uno puede percibir es una convocatoria a que los diferentes sectores y partidos políticos vengan a compartir la propuesta política del gobierno del presidente Macri. Hay una serie de 10 puntos que son los que han caracterizado su propuesta política que han sido confrontadas con otros proyectos políticos y en esto parece ser la convocatoria a adherir a un proyecto político específico que está teniendo los resultados que son más o menos percibidos por todos los argentinos. Un creciente endeudamiento, una creciente presión fiscal por el lado de los compromisos que se derivan del creciente endeudamiento una restricción a los recursos fiscales de proyectos como la educación como la salud pública y tiene absolutamente carente cualquier proyecto productivo discutir el esquema productivo de un país está completamente ausente lo que me parece que es una situación que en una coyuntura intenta una acción más electoral que fundacional de un nuevo país. Nos mencionaba recién el creciente endeudamiento a la situación complicada que se vive actualmente. ¿Cuál es el panorama hacia el futuro más inmediato? Bueno, el panorama hacia el futuro más inmediato es que al finalizar el proceso electoral el país va a quedar fuertemente endeudado con el Fondo Monetario Internacional que ha tenido una generosa participación en la campaña política por la reelección del presidente Macri y quedan a partir de ahí los compromisos de devolución. Quien venga a reemplazar esta gestión, que puede ser el propio presidente si va por la reelección, otro integrante del mismo modelo político que hoy se quiere antes de las urnas generar apoyos masivos desde los diferentes sectores, un o uno alternativo se va a tener que hacer cargo de esta gravosa situación que queda a partir del realmente inédito endeudamiento en el tan corto plazo que ha generado la política de este gobierno. Y repito, generar un compromiso, esta deuda genera un compromiso fiscal que atenta contra la posibilidad de resolver políticas sociales. La deuda va a generar compromisos presupuestarios excesivamente elevados para el futuro generando una situación bastante compleja, no solamente en términos de esto que preocupa más directamente a la población, el acceso a la salud, nos estamos quedando sin vacunas, el acceso a la educación pública, nos estamos quedando sin financiamiento en las escuelas y en las universidades, sino también nos estamos quedando sin la posibilidad de que el Estado apoye el aparato productivo concreto.